Y se lo voy a expresar de la manera que más me gusta, que es hacer música. Quiero agradecer a Edwin Sánchez que hizo posible ayudarme a hacer esta bella canción que se llama Quinceañera. En vivo como se quiera. Quiero agradecer a Edwin Sánchez. El tiempo vela y se ha tocado mi princesa. De niña casi mujer, siempre serás mi bebé. Te amo. Tú eres mi quinceañera. Ayúdenme con las palmas, por favor, porque ya casi me quiebro. Quinceañera. Dueña de mi corazón, quinceañera de mi amor. Quinceañera. Solo tú, Alice. Tú eres mi quinceañera. Tú eres mi quinceañera. Dueña de mi corazón, quinceañera de mi amor. Don Alice, quiero decirte que este botón de rosa ha florecido. Estoy muy orgullosa de ti. Y siempre vamos a estar aquí. Tu papá y tu mamá estarán aquí para apoyarte siempre. Tu papá y tu mamá. Dueña de mi amor. Tu amor, tú eres la princesita de mi reino. A la vez, mija. ¿Sabes qué? Pareciera que fue ayer que mami en tu vientre me llevo. Mi hija sí no se puede creer que su nena ya creció Su primer amor, su graduación, su boda dijo ahí estaré Si te rompen el corazón o cuando nazca tu primer tenés Porque el tiempo vuela y se han llevado tus muñecas Porque el tiempo vuela y se han llevado a mi princesa De niña casi mujer, siempre serás mi bebé, te amo Tú eres mi quinceañera, tú eres mi quinceañera Tú eres mi quinceañera, dueña de mi corazón Quinceañera de mi amor Tú eres mi quinceañera, dueña de mi corazón Quinceañera, dueña de mi amor Quiero que me ayuden con las palmas arriba, por favor Eso Y esos aplausos son para ti, ¿ok? Quinceañera, dueña mía Quinceañera Quinceañera, eres como una flor de prima Ay, 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 mira que a mi montón me rindoñado Tú eres la mamita que quiero a mi lado Quinceañera, quinceañera, eres como una flor de prima Quinceañera, tú eres la princesita de mi reino La reina soberana de todo y todo lo que tengo Quinceañera, quinceañera, eres como una flor de prima Quinceañera, como una flor de prima Quinceañera, como una flor de prima Quinceañera, la reina de mi corazón Quinceañera, como una flor de prima Quinceañera, que bonito